Debemos capturarlos antes de que lleguen a la fortaleza que está más allá de las colinas Bueno, pues muy buenas a todos, estamos otra vez en el resurgir del rey brujo Y vamos a todas, venga, vamos a seleccionar estos, vamos a ponerlos Vamos a ponerlos, vamos a sacar los orcos aquí rápidamente Para cargarnos el rey que está aquí, como veis, esta es la estrategia que uso yo Vamos a ponerlos por aquí, sin atacar con ninguno de los que tenemos ahí Porque si no, nos lo van a matar y lo necesitamos para buscarlos en claves ahora mismo Así que sacamos los orcos, los chetamos y a por ellos, venga, vamos a por ellos Y ahora con estos lo que vamos a hacer es, vamos a avanzar un poquito para adelante Lo dejamos aquí, bien, vamos, bien, y ya el rey está pues más o menos muerto ¡Hais fracasado! ¡Toma pa'l pelo! ¡Venga, venga! ¡Vámonos! A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa aquí? Venga, vienen los trolls Se percibe la muerte Bueno, vamos a ver A ver cómo sale esta partida Venga Vamos a acampar aquí Bueno, este está construyendo una fortaleza Venga, investiga la zona, se averigua el paralelo del palantir Venga, 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 vamos a buscar palantir Vamos, vamos, vamos Venga Vamos para aquí, vamos a ir a este primero Vamos a ir con estos, vamos con todos No podemos dejar ninguno ahí quieto Venga, vamos, vamos Venga, exploradores Los vamos a dejar por detrás Para que nos cubran a los trolls con las flechas Venga, vamos para adelante Vamos a cogerlo rápidamente Y esto A ver, a ver, a ver Sí, pues vamos a por él Venga, venga, venga Tenemos que cogerlo con los trolls antes de que lo cojan ellos, eh Así que vamos a intentar cogerlos Venga, venga, venga No te acerques tanto Que yo quiero correr más que tú Venga No, lo voy a recoger yo, no tú Venga, selecciono, selecciono rápidamente Corre, 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 corre Espabila, espabila Al ataque, corre más Venga, vámonos Pero, 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 pero No nos vamos a ir No vamos a quedar aquí No podemos irnos Porque si no Nos matarían a todos, eh Necesitamos esta Esta horda Vamos a tirar las flechas Y estos Atacar a estos No nos vamos, eh Nos quedamos aquí defendiendo Venga Nos hemos cargado casi todos con las flechas seguramente Y ahora Atacamos los caballos Venga, no hemos cargado los arqueros de ahí Venga, 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 venga Esto está hecho, esto está hecho Vamos, vamos Fuertes Sed fuertes Vamos Venga Por el rey brujo Te voy a dar yo al rey brujo Vámonos Vamo, vamo, vamo Venga Seleccionamos todos Y ya los tenemos fritos Bueno, ya tenemos uno Queda este por aquí Venga Eliminado Vámonos a la fortaleza Muy bien, perfecto Vamos a la fortaleza Venga, vamos a dejar el palantir aquí Vamos a A ver ¿Qué vamos a sacar? No, no vamos a sacar nada de momento No vamos a mejorar nada, eh Porque tengo un gasto limitado ahí O sea Me van a Me van a Me van a cruzpir Tengo que seleccionar muy bien lo que tengo que construir Venga Vamos a ponerlo aquí Fuera, fuera Es que ocupáis mucho Coméis muchos Troles Coméis entre vosotros Venga Vamos Bueno, me han dado dos magias Vale, he recuperado dos magias A ver Vamos a coger este Venga, venga Rápidamente Y vamos a construir aquí Venga Una serrería Vamos Vamos que hay que Que construir recursos Venga Venga Piqueros Yo suelo construir Lanceros Piqueros, lanceros Perdón Yo suelo construir lanceros Porque va muy bien Esta gente viene chetadísima Con los caballos Así que Construyo bastante lanceros, eh Lanceros, piqueros Estoy Me confundo con los hombres Venga Serrería Y cuando estoy jugando Pues voy demasiado rápido pensando Y tenéis que Perdonarme por eso Igual que los trolls Y los orcos, ¿no? Bueno, yo le llamo orcos Para que no haya confusión El mal o el bien Orcos o hombres A los elfos Le llamaré elfos, eh Eso No me voy a equivocar Venga Vamos por aquí Y vamos al segundo Que ya Bueno, nos espera Seguro que nos esperan aquí Venga Vamos primero con los lobos O no ¿Qué vamos a hacer? No Vamos a darle un aire Para tener cinco segundos Venga Cinco segunditos Hay un poquito de respiro Lo cogemos Y nos vamos Venga Rápidamente Venga La fortaleza a vosotros Que no hacéis falta aquí Vamos Vamos a chetarlos a todos Ey, ey, ey ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Me parece Se habéis ido Sí, se han ido Vale Venga, venga Acabar con ellos rápidamente Menos mal que nos hemos chetado Porque si no Bien Ya hemos recuperado Otro poder más Venga Tú No te vayas a descuidar Y construye Una serrería aquí Sí, sí Que buen lugar Venga Por aquí Venga Muy bien Venga Vamos a seleccionar estos Y vamos Vamos a por todas Bueno, no sé No sé No sé No sé Sí, vamos al tercero Venga Vamos al tercero Vamos a cargarnos los Los arqueros estos Y con la espada de Morbuk Vamos a Eh Atacar a uno Venga A ver si me dejan Porque se lo van a cargar a todos No, no, no Se nos ha ido Se nos ha ido La madre los parió Se nos ha ido Se nos ha ido Venga, hay que cargarse a esto Rápidamente Les voy a ralentizar el paso Pero Se van, se van, se van, se van Se han ido todos Tú, vosotros aquí Vosotros aquí Arqueros Venga Venga, venga Los trozos ahí Y los arqueros a estos A los arqueros Venga A los arqueros Que hacen mucha pupita de lejos Como está nuestro rey cerca Pues le debilita Perfecto Venga A ver aquí Esto no hay que descuidarlo Vamos a sacar una serrería Vamos a construir Venga Y aquí Que no me fío ni un pelo Esta gente va a construir Una catapulta Que no me fío ni un pelo O sea que he gastado mil Pero no me fío nada Esta gente Venga Vamos, vamos, vamos Aquí a por todos Venga Bueno, tengo muchas Muchos batallones Y unas cuantas hordas De trolls Pero no creo que me dure mucho La verdad Sobre todo con el tercero Ahora he cogido dos Todo bien El segundo es un poco complicado Pero el tercero es Súper complicado de coger Y a ver si tenemos Un poco de suerte De coger el tercero Venga Vamos, vamos, vamos A ver que hay por aquí Vámonos Venga Este que hace la saco Nunca hay que tirar hacia atrás Porque si no No vamos a ningún sitio Estos van cogiendo Venga, venga Van cogiendo fragmentos Y no te dejan hacer nada Venga, venga, venga Ahí está Muy bien Vámonos Vámonos, vámonos A ver si nos deja irnos Venga, venga Si nos deja irnos Perfecto Corre, corre, corre Flecha, flecha, flechas 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 Dios Venga, venga, venga Alguno me habré cargado Digo yo Vamos Mira, ahí este que Pero que haces aquí A ver ¿Quieres irte? ¿Quieres irte? Venga Pero rápidamente Sí, sí, sí Pero vuelve al campamento Aquí Venga A ver, ¿estás? Sí, sí estás Vale Ok, no me importa que me maten No me importa Bueno, bueno No importa, no importa Venga Los trolls son fuertes Vamos aquí A cubrirlos un poquito A los arqueros Arqueros a la defensiva No quiero perderlos A todos Bien, los he perdido a todos Los he perdido a todos Venga Un poquito de viento Para dar 5 segunditos A nuestros trolls Y que los machaquen Ahí Machacar Machacar Comerlos Vamos, vamos Y estos Bueno Ya estamos Bueno Ya estamos Bueno Ya estamos Venga Catapulta Catapulta No tengo nadie Bueno, 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 bueno ¿Veis lo que os digo? Tantas tropas antes Ahora para nada Menos mal que tengo aquí Los orcos Estos sí, son orcos Menos mal que tengo los orcos Para ayudarme, eh Venga, venga, venga A los caballos A los catacross Ah, pero Hombre, pero ¿Queréis atacar a los caballos? Venga A los catacross Va Y estos haciendo las suyas allí Bueno Menos mal que he construido Una catapulta, eh Menos mal Vamos, vamos Vamos que viene Bueno, bueno, bueno A ver si nos ayudan los trolls Venga Aquí Y se arredía Vamos, vamos, vamos 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 a construir esto aquí Venga Vamos a seleccionar esto El hielo aquí Para chitar un poquito A nuestros trolls Uh, esto va muy rápido, eh Esto va muy rápido Caballos muertos O no Joder, si viven los caballos estos Tienen más vida que un gato Venga Vamos, vamos, vamos A matarlos a todos Venga, pero por favor Morir ya Ah, bueno Bueno Si no paran de venir aquí Si no Si está nuestro campamento El enemigo El enemigo está en todo el mapa O sea Da igual El que no está en todo el mapa Soy yo Venga, venga, venga Venga Nuestros trolls También son fuertes Vamos, vamos Bueno, hay dos Bueno, bueno Dos batallones tarqueros ahí No sé No sé qué voy a hacer, eh A ver Vamos aquí Vamos para atrás Estrategia Para atrás Venga, para atrás Construimos otra catapulta ahí Para atrás Que se encarga de catapultas Y ahora vamos para adelante Una vez que se han acercado Espera, espera Vamos a sacar aquí Esclavos Venga Y los ponemos aquí Venga, venga, venga Uy, uy, uy Esto está pinta mal Como venga Algunos batallones más De algo De caballos o algo Nos van a crujir aquí, eh No puedo No puedo No puedo No puedo No pasa nada A sacar hombres No tengo nada Bueno, tengo Bien, bien, bien Seguimos, seguimos 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 con el rey Vamos, vamos Venga Amo esclavos Venga Vente, va aquí Corriendo Lanceros Vamos Venga Otro Vamos a sacar otro batallón más Venga Bien Esto se los acaban de cargar Las catapultas Bien, 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 bien Y aquí está como no Mi tumulario Dando guerra ahí con el rey Sí señor Vámonos Venga, vamos a construir más Aquí Más recursos Más recursos Aquí está bien 74 Venga Uf, nos hemos librado Pero ahora mismo no tenemos Ningún batallón, eh Vamos a sacar Esclavos Porque si no, no dan al pelo, eh Y vienen más por ahí Que estoy viendo puntos azules Estoy viendo puntitos azules Ahí que vienen, eh Posiblemente sean caballos No lo sé Pero ahora veremos A ver Venga, venga Lanceros Si son caballos Lanceros Que son los que más resisten También los lanceros Así que sacamos lanceros Venga No, no, no No voy a gastar No voy a gastar Venga, venga Vamos, vamos Sí Venga, vamos a sacar Otro más Mi tumulario ahí Que al menos da guerra Venga, hay que sacar recursos De donde sea, eh Ya vienen otra vez Qué pesaditos que son De verdad Vamos con nuestro rey Y sacamos otro tumulario Venga, amenazando a uno Vámonos Toma y ya Venga Que nos ayude otro tumulario Vamos, vamos, vamos Cuando muera Esto es cuando muera Solo Venga, venga Por ellos, a por ellos Venga, vamos a chetarlos Y vamos por ellos A por los lanceros Venga Que nosotros estamos chetados Ellos tienen El Veneno este Hostia Lila Vamos a por ellos Vamos, vamos Venga, venga, venga Vamos Venga Bien, tú saca Lanceros También Todos lanceros aquí No, es que luego vienen los caballos Luego vienen los caballos Y nos crujen, eh Venga, no me importan los arqueros Los lanceros Me molestan un poco Pero los caballos Mira, ves Los caballos O sea, son Es que son muy pesados Los lanceros Venga, que caigan Sí, no se atacan Pero caen también Venga Y lo malo de los caballos Que son muy rápidos Van al objetivo enseguida Y no me hace ni Ni gracia me hace Bueno, bueno, bueno Pero qué pasa aquí Oye Ya está bien, ¿no? A ver, a ver, a ver Los lanceros Venga, a los caballos A los caballos Venga, pero se levantan otra vez Los caballos estos Pero si Madre de Dios Venga, venga Atacarlos Tú Vamos a sacar Venga, venga, venga Rápidamente Sal ya Vamos aquí Vamos a sacar otro Y lanceros Venga, mal lanceros Vosotros que estáis aquí Uy, hay tres aquí Hay tres Porque tú estás Uno está solo Vale, vale Uno está solo Y el otro Ok Venga, vamos a sacar más Vamos Y mi fortaleza Está haciendo de las suyas Ahí Me parece bien Me parece muy bonito Venga Tú tira ahí Espérate Esperaros ahora A que saque Los proyectiles de nieve Que os vais a enterar Venga, mal lanceros aquí Vamos, vamos, vamos Venga, voy a salir un poquito Sacando pecho aquí Como que soy muy fuerte Y nos vamos a ir para atrás Porque ya está bien Ya está bien Porque me van a venir Hay una horda más Horda Me van a venir batallones No sé ni lo que digo Horda, batallones Gandalf Ahora sale Gandalf por ahí Y la lía No, no, no No sale Gandalf en esta pantalla Pero estaría bien ¿No? Para joder un poco No estaría mal Venga, venga Uy, cuánta peña hay aquí ya Cuánta gente Vamos Esto se lo piensan ya, eh Hay mucha gente aquí Venga, vamos a sacar uno más Y lo dejamos Vamos a crear esto Antes de nada Venga, hay que estar por todo Vamos, vamos, vamos Estáis a tiro ahí Estáis a tiro ¿Dónde atacan nuestras tierras? Esto no es nada, hombre Venga Que estoy aquí en mi fortaleza Acercaros Acercaros si podéis Venga Vamos, vamos, vamos Vamos para atrás Vamos para atrás Que si no Venga, venga, venga Aquí Defensivos Bien defensivos Venga Van lanceros Aquí Y que haya 80.000 lanceros Para cuando vengan caballos Caigan todos Vamos Venga, un respiro Dame un respiro, por favor Uf Bueno, menos tengo un respiro ahora, eh Está la cosa No complicada Pero sí está un poco Tengo que conseguir Tengo que conseguir un fragmento Uno más, eh Fragmentos Eh, fragmentos conseguidos Tengo tres Y Y Cuenta de fragmentos de Arnold Uno Uf Tengo que conseguir uno más, eh Como se hagan con esos tres Y consigan cuatro Mal asunto Muy mal asunto Bueno, ya veremos a ver lo que hacemos Bueno, con tres creo que Ah, claro Vale, 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 vale Ellos tienen uno Y faltan dos más Conseguirían tres Así que estamos en empate Creo, creo, creo Creo, eh Así que O sea, puedo Estarme aquí parado No lo sé Ahora veremos Puedo estarme aquí parado Y reforzarme, eh Porque ya he conseguido tres Pero es que Esto si no lo hacemos al principio Lo de conseguir tres Vamos Nos funde Venga, vamos a dar un poco de guerra aquí ¿Para qué he sacado los orcos? Bueno, he sacado los orcos Para darme un poco de respiro Atrás de la fortaleza Venga Molestar aquí un poquito ¿Y dónde vais vosotros? ¿Dónde vais vosotros? Vamos a volver, venga Venga, vosotros ahí No, vosotros no Vosotros ahí Venga, un poquito de viento aquí De huracán Venga Tormenta perfecta Y ataca Vámonos, vámonos Venga, venga Ataca ahí No duráis nada Es que no duran nada Esta gente Qué blanduchos que son Vamos para atrás Venga Vamos para atrás Vamos a sacar uno más Espera, vamos a mejorar Vamos a mejorar Con un par, hombre Venga A ver, la munición de hielo Necesito dos mil quinientos Tengo mil doscientos treinta Cuando saque la munición de hielo Ya es otra cosa Venga, venga Mis catapultas ya hacen destrozos Venga, venga, venga Y tengo a mi rey Pequeña Bueno, no es estrategia Pero es tener a mi rey ahí Para tenerlo para ellos De punto de mira Y mis catapultas Tenerlo a tiro y a distancia Para que no paren de tirar No hay que dejarlos acercarse A la fortaleza En ningún caso Venga, venga, venga A ver, a ver Vamos a las municiones Bien Ya está, activado Vámonos Venga, a ver Todo bien por aquí Trescientos ochenta y cinco Punto de mando Qucientos cincuenta máximo Vale, vale Controlado Mmm, mi rey está un poquito Vámonos, vámonos Vámonos para atrás Venga, venga Tenéis que responder vosotros Lanceros Ahora Venga, venga Mis catapultas Activaros de nieve ya Vamos, de hielo No, no, no Para atrás, para atrás Para atrás y recuperaros Venga ¡Wow! Mis catapultas tienen que dar cañeta ahí, eh Vamos, vamos El hielo ya, eh Bien, bien, bien Ahora sí Ahora sí Que ya está ¡Wow! Madre de Dios Vamos, vamos Todos muertos ahí Venga, vamos a sacar uno más No Vamos a ¡Ay! Que me falta una Vamos a mejorarlo ahí Con otro par Venga, para sacar los arqueros Vamos Bien, 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 bien Vamos Venga Venga, a recuperarnos Uy, pero todavía hay hombres aquí Nosotros Vamos a atacar a todos Vamos, vamos Vamos, vamos Mi garrote, eh Me veo un viejo ahí dando con el garrote Bueno, prácticamente lo que es No valen para nada Pero, pero bueno Al menos molestan Volgonil tienes que recuperarte, eh Venga, con un par ¿Qué hacemos? Porta estandarte O exploradores Exploradores oscuros Vamos a ver Vamos Vamos a construir recursos Creo yo Venga Vamos, porque esto si no No sube nada, eh De dinero Bien, 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 bien Venga, al menos tengo 305 Punto de mando Máximo 600 Y ya vienen tocando los waves Por aquí Venga Bien Suerte que Antes de llegar Ya se han cargado la mitad Venga, venga, venga Sí señor Me molestan mucho los piqueros, eh Es que se ven muy Como muy compactos, eh Muy chetados Venga Mis catapultas ya están haciendo las suyas Y esto no tiene No lo para nadie ya, eh Mis catapultas No las para nadie Vamos, vamos Venga Vamos a ver Vamos a darte caña por aquí Toma ya Venga, hay que acercarlos a esto Hay que acercarlos Venga, atacar Vamos a Venga, vamos a sacar arqueros Vamos, vamos Aquí los he acercado un poco con el viento Y mis catapultas ya están ahí Ya están Ya están acecho ahí mis catapultas Vamos, vamos Venga, venga Un toquecito más Volvemos para atrás A ver si recuperáis vosotros Venga, venga No llegan, eh Ah, sí Sí, señor Muy bien Vale Está todo controlado De momento está controlado Uf, qué estrés, por Dios Qué estrés, qué estrés Vamos, vamos Vienen por ahí Bueno, yo sé que vienen Porque mis catapultas me avisan Vale, eso ya hay Un ruido raro Y siguen viniendo más, eh Están viniendo por ahí más Bueno Y vamos a ponerlos por aquí Y vosotros decís ¿Y cómo vamos a avanzar? Bueno, pues ¿Cómo vamos a avanzar? Pues Vamos a ir atacando a esta gente Mi fortaleza se va a ir encargando El mayor tiempo posible que pueda Y de mientras Voy sacando tropas Y voy consiguiendo recursos Y voy chetando La fortaleza Y bueno Más adelante Supongo que Tendré Vamos a chetarlos Tendré que construir Torres defensivas Para hacer el asedio final A su castillo A su fortaleza Porque Si no me vienen por otro sitio Y me derrumban todo Así que Venga, venga, venga Estoy que a acabar con ellos ¿Veis? Yo de ventrán me voy chetando Venga, venga, venga Vale Vamos a ver Y Bueno, vale Pues bueno Vamos a dejar este vídeo aquí Casi un poco estresante Espero que Que os haya gustado Este vídeo Estamos bien Pues nos vemos en el próximo Un saludo a todos Un abrazo Chao